¿Qué un día? ¿Qué es lo más recortes? 17 años, ¡craso! ¡Puto estado reptiliano! El desdoble macabro Esa oscuridad insana Trato de ponerme a salvo y No me tomes en cuenta No escribo por encargo Con mis líneas me encargo No es fácil y lo largo Así me siento mejor Otra línea, por favor Y nunca lo hagas tú y yo Son mensajes al viento Lo que soy solo un soplo Una vida encargada El azar y un hada Batiendo sus alas Y el error subsanar Y cantar, y cantar Ver la vida pasar Y nadie es menos ni más Todavía recuerdo Cuando era tan pequeño Y jugar y jugar Y nada era importante Y nada era importante Tú me ves desde el cielo Bien sabes la verdad Y otro día que enfrento Morir en mis palabras Y vivir en mi cuento Y vivir en mi cuento Y si todo fue escrito No dejarlo pa' luego Te quiero vida mía Me transformo, no muero Me transformo, no muero No dejarlo Me transformo, no muero ¡Gracias!